Que por si no sabían, es un mapa de México. De hecho, yo tengo uno. René tiene otro y está hecho a la medida. Atrás tiene aquí anotado un puntito donde está Nogales Sonora de donde es René. René tiene uno con el puntito en la Ciudad de México y es como nuestro GPS del amor. Hey, gente bonita, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos acá a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos cariño y amor geek y nerd, donde los lunes en la tarde noche hacemos un show en vivo que se llama Roja, excepto cuando no es lunes, porque la idea es que el show suceda al final. El primer día laboral son los fines de semana que son de tres días. Roja se corre a los martes, pero me entienden. Y donde los jueves en la tarde tenemos sesiones de ir a supervisar a personas que estén jugando Overwatch. En esencia, o ver watching a los Overwatch eros, porque en fin, y en donde a veces cuando tengo tiempo, o sea, una vez por semana, me doy la chance de pasar por la sección de comentarios del canal para ver los mejores comentarios que me vayan dejando y sobre eso generar las mejores respuestas que se me puedan ocurrir. Entiendes, la garantía de calidad no es sobre la respuesta en sí, sino sobre cómo se me ocurre responder. Pero les prometo que siempre me tomo tiempo de investigar, por lo menos a lo mejor de mis capacidades para que de un modo u otro podamos llevar a cabo esto de platicar con ustedes acerca de los temas que ustedes quieran platicar. Y en eso vámonos con nuestra pregunta de hoy. Ulifante hace una pregunta acerca de cómo YouTube maneja esto de los derechos de autor como plataforma. Una pregunta sumamente válida, porque parecería que el tema de derechos de autor en YouTube lo maneja un ejército de hormigas presionando botones al azar por donde sea que vayan caminando. Pero Ulifante pregunta por qué en YouTube bloquear videos en algún país? Si lo piensan, es tan tito raro de que suceda, pero sigue. Hablo específicamente de videos musicales. O sea, quién dice que hay que bloquearlos y por qué? O sea, son las disqueras. Me salta la duda porque tengo listas de reproducción personales con videos que vi varias veces y todo y de repente las pongo y algunos videos dicen video bloqueado en el país, cosa que admito. También me ha sucedido porque a veces voy y hago listas de reproducción para descubrir que todas están arruinadas al mero mes o mes y medio, solamente porque YouTube decidió quitar algunos. Y justo ahí mismo la pregunta Ulifante explica. Algunas de estas son canciones que las he visto hasta en la tele o en MTV o en VH1. No lo entiendo que me deja nomás con la de cuántos años tiene Zuli, pero eso no es para hoy. Así que entonces vamos a hablar dos o tres segundos, 20 máximo 30 minutos, que es el límite que me quiero poner para estos videos acerca del escabroso tema del copyright. La ley de derechos de autor para mí es una cosa de esas que me parecen fenomenales. Un amigo con quien trabajé hace unos ayeres por fines de cosas de mi ex agencia o por fines de necesidad personal en su momento es un abogado que se especializa en leyes de derechos de autor y su enfoque es derechos de autor para digital. Pero no se me olvida cómo él tenía esta curiosa obsesión y qué bueno, porque es abogado de esto, con estas cosas que hablan acerca de los derechos artificiales de la pertenencia en la Ciudad de México. Algunos edificios no sé si todos los grandes o los de tantos pisos o más o el caso. Algunos edificios tienen una demarcación afuera del edificio que dicen hasta aquí llega la propiedad privada y aquí comienza la propiedad pública. Son pequeñas demarcaciones. No sé si existen por todo México, pero el caso es que cuando se topan una es como encontrar un Pokémon Shiny porque en esencia es una pequeña marca legal diciendo de aquí para acá es el edificio legalmente hablando y de aquí para acá es la ciudad legalmente hablando. Y entonces, como si fuera niño europeo en 1934, él le encantaba como que jugara. Estoy a este lado de la frontera. Estoy a este lado de la frontera. Ahora está el edificio. Ahora salí del edificio con solo dar un paso. Pero el punto es que lo fascinante de él cómo opera la ley es que esto es exactamente lo que estamos haciendo. Cuando demarcamos un esta canción me pertenece de aquí para allá y de aquí para allá le pertenece a otra persona. El caso es que como mi amigo, a mí también me interesa mucho este juego de hasta aquí la canción le pertenece a él o la artista y desde aquí la canción le pertenece a cualquier persona. Hasta aquí le pertenece al artista. Hasta aquí le pertenece a todo el mundo. Qué les digo? Me intriga todo este cuento de la arbitrariedad de lo legal, pero aún así y porque a veces es tan compleja la ley de derechos de autor me parece fascinante y no más los y las youtubers no discuten de este tema si en el internet es porque debido a la cantidad de marranadas que ha hecho la gente con la ley de derechos de autor, pues entonces obviamente este segmento legal se trae una reputación horrible. No obstante, sobre decir que la mayoría de lo que conocemos del copyright vienen de los mismos creadores que se quejan de cómo el copyright se usó injustamente, que ha pasado o de los noticieros que hablan acerca de cómo algún artista robó la canción de otro artista, cosa que generalmente reportan, no porque quieren hablar acerca del proceso del copyright en la ley de derechos de autor, sino más porque quieren hacer como un castigo moral y no este artista copió porque no es original y todos los artistas tienen que ser originales, que la verdad un poco sí, pero no siempre. Y por supuesto, la relación más presente que tiene la gente que no trabaja con la generación de medios y de contenidos con la ley de derechos de autor es esta que nos presentan también los medios a cada rato acerca de cómo este pobre chamaco que está en su casa con una computadora que compró vendiendo canicas que a duras penas un día jugando el Minecraft consiguió suficientes views para que su papá se sintiera muy orgulloso de él. Y entonces ese día él puso una canción de fondo mientras él estaba grabando un video para Tik Tok y de repente llegaron en helicóptero las disqueras a robarle todos los logros al niño y demandarlo por 256 millones de dólares. Iba a estar en la cárcel por siempre, solamente porque quería celebrar su logro. El pobre chamaco si saben como que a los medios les encanta ensalzar estas historias de cómo los chamacos del internet no pueden abusar del sistema. Entonces en eso y antes de arrancar a desmenuzar a fondo la pregunta de Olifante sólo quiero dejar en claro que yo no soy experta legal, yo soy una creadora de contenido que definitivamente se ha tenido que enfrentar por millones de modos y ángulos y caminos con esto de la ley de los derechos de autor. Soy colombiana, mi educación es estadounidense, vivo en México. Entonces, por supuesto que las cosas que yo diga acerca de ese tema, tómelo con una kilotonelada métrica de sal. Como todo aquello en mis videos, mi palabra no es la ley. Yo solamente estoy aquí para platicar con ustedes y si esto les detona que ustedes investiguen más y aprendan más por su cuenta, pues entonces ganamos todos y no más por si llegamos a este momento en el video y siguen con la duda. A diferencia de mucho de lo que se habla acerca de la ley de derechos de autor, yo soy muy proponente. Yo sé que la posición del youtuber o la youtuber siempre suele ser pinche ley horrible, déspota que está aquí para robar a la gente, pero como generadora de contenido me alegro que esto exista. Solamente que sí me queda súper claro que se requiere de millones de revisiones y hay una propuesta muy bonita acerca de cómo deberíamos llevar la ley de derechos de autor, pero esa la voy a dejar para el medio final. Y comencemos más bien por acá. ¿Cómo es eso que YouTube bloquea videos? Pues para entender el por qué YouTube es la policía de los derechos de autor, hay que entender algo acerca de los poderes que se le otorgan a YouTube, acerca de qué puede ser infringir esta ley de los derechos de autor para ellos, o sea, legalmente, o sea, para Google. A eso de 1998 se presentó una ley para regular el cómo se van a manejar los contenidos en las plataformas digitales, en el uso del Internet, cosa que deja todas las dudas del mundo, porque hay que pensar en cómo era el Internet de 1998 para que ya estén pensando en estas cosas. Y ojo, aquí estoy hablando de una ley estadounidense, pero como la mayoría de los servicios que consumimos en el Internet son estadounidenses, se formaron bajo esta ley y el cuento es así. Ese acuerdo se le conoce como el Digital Millennium Copyright Act, la ley de derechos de autor de la era digital. Y lo que propone es que si bien existen protecciones para quien cree alguna pieza de arte o musical o como sea que se registre la creación, de modos que yo considero que son muy bondadosos para nosotros y nosotras generadoras de contenido, lo que decidieron hacer en el 98 es proponer que las plataformas en sí no sean responsables por el contenido que se sube a su plataforma. Digo, hablando acerca de los derechos de autor, pero con un pequeño caveat, un punto a observar, una cosa que hay que tener presente. Y es que si de puro chance llega el dueño de alguna creación y le dice a la plataforma, oye, querido YouTube, vi que en tu plataforma alguna persona subió a algo que me pertenece. Entonces esa persona tiene derecho a decirle quítalo, por favor. YouTube ahí tiene que respetar ese pedido y lo tiene que quitar. Estos son los famosos take downs. Ahora, el por qué lo considero bondadoso es porque bien que pudo haber sido que YouTube está también sujeto a la ley de todo lo que se sube a su plataforma. Entiendes, si la ley se hubiera ido por otro camino, bien que YouTube tendría que pagar multas cada vez que cualquier persona sube cualquier cosa a su plataforma, que evidentemente está en violación de algún uso de derechos de autor. Y obviamente la respuesta a esto es que YouTube entonces no dejaría que nadie suba nada a su plataforma sin que ellos lo verifiquen 100 veces y por consecuencia entonces asesinas la naturaleza de YouTube y de Twitter y de Facebook y de básicamente todas las plataformas donde tú puedas tener un botón de upload. Entonces de muchos modos el cómo se estructura esta ley, el Digital Millenium Copyright Act permitió que existe el Internet como lo conocemos hoy. Ahora hablo de esto porque crean o no, esto está en disputa. Ahorita hay gente que quiere cambiar esa ley para que YouTube y Google, Instagram y Facebook y básicamente cualquier persona que deje que tú subas contenido sean parcialmente responsables por permitirte a ti subir algo a su plataforma y pues que ese algo viole alguna ley de derechos de autor. El minuto que un mandato así se vuelva ley, se acabó el botón de cargar o subir upload a Dios con el Internet como lo conocemos. Pero bueno, vuelvo a la pregunta de Uli, que dice quién decide que hay que bloquearlos o no? Pues a raíz de todo lo que ha sucedido del 98 para acá, porque hay que tener presente que esa ley se describió cuando YouTube no existía. Entonces, pues por supuesto que muchas cosas han evolucionado a lo largo de la historia de YouTube. En una época YouTube de plano decía si tú sube lo que quieras y si llega el pedido para que lo tumbes, nada, te lo vamos a quitar. Tú lo siento, te jodes, pero te vamos a castigar para tratar de desincentivar que la gente por lo menos lo intente. Y entonces inventaron un sistema donde tenían tres strikes donde además las penalidades variaban según en qué strike ibas. El problema, y este es un problema inmenso para muchas cosas de todo lo que pasa en el Internet, es que YouTube recibe una cantidad titánica de contenido. Nomás para que dimensionen cada minuto de YouTube se carga el equivalente a 500 horas de contenido que quién sabe si alguien va a ver o no. Entonces la realidad de las cosas es que claro que no hay como sostener que ya alguien vio todo YouTube o que vamos a ver todo lo que hay en YouTube. Y ojo, porque YouTube es una plataforma de quién sabe cuántas para poder hospedar videos en el Internet. El punto es que generamos una cantidad masiva de videos y YouTube nomás no tiene la capacidad humana para supervisar todo eso y nunca la tendrá, porque a medida que se vuelve más fácil generar contenido en video, más se va a subir material a YouTube y entonces menos habrán seres humanos para poder ver todo eso. Es impresionante considerar que YouTube nos deje subir videos gratis a su plataforma. Es absurdo que esto sea un negocio, pero para que sea un negocio se necesitan a los genios de Google que encontraron cómo monetizar esta bestia y lograron hacer que funcione el caso. Hablo de todo esto porque quiero hablar acerca de cómo YouTube no posee la capacidad de observar a mano qué es todo lo que se está subiendo y ya vieron lo difícil que es argumentar a favor o en contra de temas de derechos de autor, no más con esas tres cositas que dije antes. Entonces, por supuesto que la zona de discusiones de que si algo fue copia o no fue copia va a ser tremendamente compleja en una plataforma como YouTube. Para eso YouTube se inventó un sistema que es una inteligencia artificial. Básicamente es Kainet que se dedica a explícitamente observar todo lo que se sube a YouTube y analizar si eso de algún modo u otro infringe contra las leyes de lo que YouTube no quiere que se suba a la plataforma y se llama Content ID. Imagínense eso, 500 horas de contenido se suben a YouTube cada minuto y todo eso pasa por Content ID. Y esta inteligencia artificial tiene que ver si ahí hay alguien cantando una canción o si alguien de repente fue y agarró Top Gun y subió la mitad de un trozo de la película y para que sus cuates la puedan ver o si alguien de puro chance está haciendo alguna parodia de ventaneando para sus amigos y sus amigas o para su canal y sobre eso decidir en automático, cosa que además hace un tiempo sorprendentemente rápido si tú estás violando la ley de derechos de autor en alguna esquina o no. Esto para mí es un logro de la humanidad, porque para que entiendan lo complejo que es el análisis de Content ID, no solo es que cheque que si tú subiste una copia de una película que tienes por acá, guarda en VHS, sino como en la música los derechos de autor se manejan en tres capas. Puedes registrar la canción tal cual como la grabaste, puedes registrar la melodía, o sea, cómo van las notas y cómo se conecta y cómo suena. Y también puedes registrar la letra. O sea, hay derechos de composición, publicación, cosas que suceden porque a veces pasa que una persona le escribe una canción a otra persona y Britney Spears la vuelve famosa y pues entonces tiene que existir algún mecanismo para obligar a Britney Spears a que le pague al compositor o que también sucede porque está muy cabrón romperte la cabeza por una semana para bajar una canción y que de repente un desconocido en Miami agarre un ukulele y se haga diez veces más famoso que tú con tu canción que tú escribiste cuando a duras penas la puedes vender y ese güey está haciendo millones de dólares allá tocando tu canción con tus letras. Esas protecciones existen porque hay millones de modos de usar la música, pero lo impresionante es que Content ID puede levantar esas reproducciones, lo cual quiere decir que si tú, por ejemplo, en un video de puro chance tocas la melodía de una canción, por ejemplo, en el piano o solamente la cantas tantito, es muy posible que Content ID se dé cuenta y tome nota de que esto está sucediendo. De nuevo, no la canción en sí, sino el hecho de que tú tarareaste la canción porque usaste la melodía. Entonces de nuevo volvemos al quién los está bloqueando y por qué y por qué hay que bloquearlos? Pues el tema es que aquí como generadores y generadoras de contenido estamos teniendo una negociación, no necesariamente con la ley de derechos de autor, sino con la policía de YouTube para ayudar a respetar a la ley de derechos de autor. Volviendo a la historia de cómo se inició a implementar el sistema del Digital Millenium Copyright Act en YouTube, en algún momento comenzaron a aparecer evidentes abusos de la ley para simplemente tumbar videos. Uno de los abusos más famosos que resultan ser los más mediáticos son esos que se dan cuando alguien aplica esta ley para, por ejemplo, eliminar una crítica o algún comentario político acerca de alguien en particular, porque en algún momento usó un video de algo que dijo por allá en no sé, una entrevista o algo así y luego salen a decir, hey, tú no tienes derecho sobre eso. Adiós con mi crítica y entonces YouTube. Y ahí sí no lo dudo que parándose enfrente de Disney y las disqueras, todos los magnates dueños de todas estas propiedades intelectuales y toda la gente que en esencia tiene el dinero mediático del mundo, quien no lo duden que fue y se les paró así a Google en la puerta decir hey, haga algo que están cometiendo piratería masiva en su sitio. Seguramente por eso es que YouTube saltó a decir sabes que vamos a mejorar nuestros sistemas de policía interna de los contenidos y vamos a asegurarnos de que esta inteligencia artificial funcione para que cuando llegue a ustedes la queja ya sea una cosa bastantes veces más atinada, no que les llegue cualquier queja de cualquier persona que decidió subir un trocito de una canción, porque también las disqueras tienen tanta capacidad de perseguir quién está haciendo que digo hay algo que decir acerca de la ley de derechos de autor que me parece impresionante que se supervise toda la tele que se transmite en el mundo, todo el cine. Alguien me decía que en España se persigue tanto la ley de derechos de autor que en las bodas la gente tiene que registrar las canciones que va a poner en altoparlantes porque técnicamente eso es difusión. Entonces a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia si yo compro un disco, pues claro que yo lo puedo poner en mis bocinas aquí en la casa y avisarle a todos los vecinos que yo soy fan de Despacito. Y si bien yo sé que tenemos vecinos y vecinas así, los discos físicos que compramos nos dan una copia nuestra de la canción y una licencia de uso y esa licencia ahí donde la ven no cubre el poderla transmitir. Yo creo que puedo comprar un CD de Pinky y revelar mi edad, pero no puedo usar esa música en el fondo de este video o tampoco la puedo transmitir en la radio de yo tener el cómo hacerlo porque de nuevo de eso se trata la ley de proteger esas creaciones para que existan unos espacios muy demarcados con tal de que no arruinen la capacidad de monetizar esas creaciones por parte de sus autores o autoras. Es que si lo ven desde el punto de vista de la gente que crea canciones, crear cosas a veces requiere de mucho más esfuerzo que copiarlo para volverlo a vender. Entonces por eso existen estas leyes. Y volvamos entonces al como ahora YouTube decidió ser el policía de los derechos de autor en su plataforma nomás. Y vean que dentro de todo y todo a donde llegó la conclusión de donde están las cosas, siento que es medianamente justo. O sea, YouTube evidentemente tiene esquinas de abuso y YouTube evidentemente tiene una cantidad ridícula de cosas que cambiar y mejorar y que renovar. Pero comparando el como YouTube nos da opciones acerca del uso de derechos de autor contra el como otras plataformas lo enfrentan, siento que YouTube lo tiene trabajadísimo. Me explico cómo funciona contenta y hoy todo lo que subas a YouTube será escaneado sí o sí, inclusive este video y todo eso se va a comparar con una base de datos masiva de todas las películas, canciones, todas las series de tele que se han transmitido en la existencia, que es impresionante. Si digamos que de puro chance topó con algo que YouTube dice Hey, un momento, creo que aquí hay una copia de algo que no sé si debería de estar acá. Depende de lo que encuentre YouTube, puede tomar una de las siguientes acciones. Y de nuevo, todo esto es dentro de la plataforma. Esas son cosas que todavía no responden a ningún proceso legal. YouTube primero agarra el trocito del video que infringe contra la ley de derechos de autor potencialmente. Y si bien me notifica de una, puede que ustedes no lo sepan, pero la gente que crea contenidos también le notifica. Si ustedes agarran el video de algún YouTube grande o de algún canal de tele o de algún cantautor famoso o lo que sea, y lo ponen en su video, hay otro lado de la plataforma de contenta y donde tú haces login y te muestra cómo otras personas están haciendo uso de tu contenido. Y entonces ahí tú puedes decidir quiero quitarle este video a esta persona o cosa que me parece muy lista y bonita. Ok, va a Carlos, subió un cover en oboe de mi canción. Está como bonito, pero no quiero que haga varo con eso porque es mi canción y ni siquiera vino conmigo a negociarlo. Entonces voy a dejar que monetize en su video todo lo que quiera, pero yo me quedo con ese varo. Digo, si ustedes quieren hacer covers con alguien y no quieren que eso suceda, pueden bien negociar con el artista o pueden hasta comprar una licencia de uso para poder tocar el cover libremente y que no les quiten su dinero de monetización, porque no es como que cualquier persona pueda llegar con Cali Uchis. Oye, es que quiero hacer un cover de tu canción y ella esté ahí para levantar el teléfono, así como así, por dar un ejemplo. Ahora, luego la otra cosa que tú puedes hacer como generadora de contenidos de plano, tumbar el video. Y ojo, hay que tener en cuenta que a veces estas decisiones si las hacen las disqueras a nombre de él o la artista. Si tú compones una canción y la subes a algún servicio de publicación como CD Baby y estas plataformas que existen para multipublicar tus creaciones en varias plataformas, muchas veces ellos son quienes se encargan de automáticamente perseguir a quien sea que está haciendo uso de tus canciones a tu nombre. Es un servicio que de hecho cobra para que tú como artista, si tienes una canción hit que todo el mundo quiso copiar, no te tengas que levantar todos los días a desmonetizar videos horriblemente con una cantidad de gente. Y eso es cuando tu auto publicas. Se vuelve más rudo cuando la canción ya le pertenece a una disquera en particular, como que la canción le pertenece a la disquera. Hay artistas que a veces firman hasta su nombre con las disqueras, que honestamente me parece la cosa más déspota del mundo o el verdadero acuerdo con el diablo, porque las disqueras no necesariamente es que te den 10 millones de dólares para que hagas tu disco y ya lo que hacen es que te dan ese dinero como un préstamo que te obliga a ti a hacer el disco y a vender cierta cantidad de esos discos para poder repagar la deuda. Y si no, tienes que devolver el dinero igual para rematar. Los mendigos se quedan con los derechos de las canciones para que ellos luego las usen en otros lugares. O sea, es horrible. La verdad es que este negocio me salta que exista. Si no, no se trata de esto. El video justo el punto de la pregunta es el quién los tumba y por qué a veces en algunos países. Pues es que ahora viene otra salsa. Añadirle este mole del desorden que es la ley de derechos de autor. Y es que las leyes de derechos de autor no son internacionales. Cada país las respeta medianamente diferente, aunque ojo que hay una cosa que se llama el acuerdo Bern, que es un acuerdo de intercambio internacional de leyes de derechos de autor que permite que si tú registras una canción, por ejemplo, en Francia, entonces como para 165 países de los cuales México es parte de, pues también en esos países aplica la ley de derechos de autor. Porque si no, lo que sucedería es que un registro en Francia implica que la pueden copiar en Estados Unidos y se acabó y en la era del Internet. Esto es toda una locura. Pero el problema es que donde registras demandas, entonces las grandes disqueras, las grandes producciones muchas veces lo que hacen es que registran en varios países la misma canción solamente porque quieren tener el poder de poder demandar a quien sea, donde sea que esté. Pero como sea, el punto es que hay variaciones finas y mínimas según el país en el que vivas, con el a quien le pertenece, qué creación. Así que si tú quieres, por ejemplo, no sé, invertir en tu futuro y crear el nuevo Netflix, un Netflix, donde tenemos la colección de los mejores videos de Ophelia y todas las cosas que se nos ocurran de la ciencia y comenzamos a llenar ese espacio con creaciones científicas de amigos y amigas, pues depende de con quién negocies, qué derechos te va a dar de distribución en cada lugar. Por eso es que Netflix de Estados Unidos tiene un pócar de ofrecimientos que es diferente a Netflix de Colombia, que te ofrece otras películas que es diferente a Netflix de México. Y por eso es que YouTube vía Content ID también selecciona el si yo muestro este video en algunos países y en otros no. Y hay un extra de chocolate de complicaciones más que tirarle este mole. Y es que no todos los videos los sube quienes pertenece y capaz. Eso es lo que está pasando con tu playlist, porque a veces sin darnos cuenta, pues vamos y añadimos la canción como la subió otra persona al video y en su momento no la cachó Content ID, pero luego cuando ya tuvo tantas vistas se volvió medianamente famosa o por cualquier motivo la andaba por ahí andando el sentinela de contenta y dijo Ay, no mames, hay una canción que no caché. Y entonces le añadió la base de datos como canciones cachadas. Pues ahí es que arranca este cuento de que la playlist tiene como dientes caídos, porque capaz si nuestras playlists se hubieran podido mantener con mejor integridad. Si las hubiéramos tomando en cuenta que quien la sube es la persona que es dueña de la creación, que también es otro problema, que a veces quien es dueño de los derechos de repente dice sabes que YouTube yo no quiero nada que ver contigo y saca doscientas canciones, mil canciones y se va y se las vende otra persona por music, Spotify. Yo no sé a otro proveedor de contenidos y pues por hacerle el feo a YouTube en alguna negociación, de repente las quita y adiós y se acabó. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer cuando Disney dice yo voy a hacer mi propio Netflix. Pues luego va con Netflix y le dice dame todo lo que te di porque ya no lo quiero. Y Netflix o Spotify o YouTube no tienen más que decir un ok y lo tumban. De hecho, en tu ejemplo, esas canciones que yo sé que son tan populares, que parecería que están en todos lados, que las viste también en la tele, en MTV y en VH1, pues MTV y VH1 pagaron sus licencias para poderlas transmitir. Lo que pasa es que en esa época solamente había MTV y VH1, entonces era más fácil que les dieran los derechos a uno de los dos lugares. Hoy en día que hay 19 espacios donde publicar, pues esas negociaciones se pueden poner muy complejas y por eso también hay como publicación selectiva. Ahora hay una cosa más que de nuevo es el por qué yo creo que el sistema de derechos de autor de YouTube es bien bondadoso y es que la plataforma de YouTube tiene herramientas para poder mantener los videos publicados y eliminar la violación de derechos de autor como bueno. La primera y yo no sé si ustedes lo saben, pero es que YouTube te deja editar los videos una vez ya estén publicados. Yo hago esto mucho, sobre todo con los rojas, porque cuando yo arranco roja al comienzo tengo una cosa inmensa, así como de conectando, cableando, no sé qué y luego arranca el show. Pero como estamos hablando de contenta y como la inteligencia artificial detecta automáticamente los segundos donde se está violando el derecho de autor, bien que también te ofrece para que automáticamente pueda eliminar ese trozo del video. Ahora qué sucedería si de puro chance yo estoy diciendo cosas en ese trozo de video, no más que la música de fondo no me pertenecía y aún así la usé. YouTube tiene una herramienta para poder eliminar la música de fondo, más no tu voz hablando encima o la otra. Si de puro chance la violación de derechos de autor tiene que ver con algo auditivo, más no con el video te da chance de quitar el audio, de poner mute en ese trocito y luego seguir con todo lo demás del video. Y otra cosa que mucha gente puede que no sepa. YouTube tiene una biblioteca de canciones libres de derecho de autor para que la gente pueda usar en sus videos como pistas de fondo. El punto es que como YouTube tiene esta biblioteca, también te ofrece reemplazar de modo automático la música de fondo en tus videos donde estés violando la ley de derechos de autor. Entiéndase, tenemos la tecnología para poder subir videos a YouTube, que eso de por sí ya me parece. Luego que todos los videos son escaneados y comparados literal por tramos de dos segundos, a veces contra una base de datos masiva de música, película, cine, tele, luego que le notifique al dueño de los derechos de autor que alguien está usando esto y que te notifique a ti que eso pues potencialmente puede ser problemático. Y encima de eso, si es el caso de por ejemplo una canción que se usa mucho o que se ha reportado bastante que YouTube automáticamente decida qué hacer, pero en el inter que también te ofrezca a ti las opciones de poder quitar el trozo que viola la ley de derechos de autor o modificarlo de tal modo sobre la marcha en la plataforma en vivo, enfrente de todo el mundo con tal de que el video se pueda mantener al aire. O sea, la neta que sí es impresionante y si todo eso no les parece complejo porque son expertos y bien nerds y ya ubican cómo ubican, funciona todo esto y les va una arista más. Ya no sé, ya no sé qué analogía usar con el tema del mole porque no sé, hay que machacar alguna fruta. YouTube tiene un sistema de monetización y para no clavarnos muy de lleno acerca de cómo funciona este sistema de monetización. Solamente les voy a dejar en presente que más del 90 por ciento de los ingresos de Google viene de ese sistema de monetización. Ojo, no solo el de YouTube, sino el de todo Google. Me explico, o sea, los anuncios en Google Maps también son parte de esto, pero el punto es que YouTube te puede pagar a ti por subir videos a YouTube. Cuánto? Muy poco, pero como sea, esos anuncios que salen antes de los videos o los que salen aquí abajito, estas cosas, todo eso le deja dinero a la persona que crea el contenido, lo cual entonces despierta todo tipo de raras preguntas acerca de la naturaleza de los contenidos en YouTube, porque si pagan por YouTube, entonces por supuesto que va a aparecer gente que quiere optimizar su contenido para generar muchos videos y no necesariamente de calidad. Y ya entendimos a una cantidad de youtubers, pero el tema aquí es que YouTube tiene que generar dinero para existir en parte por la presión masiva de pagar las cuentas masivas de mantener andando quién sabe cuántos discos duros esos mismos que están hospedando las 500 horas de video que se suben por minuto o también porque Google tiene inversionistas y les tiene que pagar de vuelta. En fin, el caso es que tienen que hacer dinero, entonces por supuesto que la plataforma en sí también está optimizada para hacer dinero. Y ahí es cuando entra todo este cuento acerca de él, que YouTube decide de modos despotas que mostrar y que recomendar y que no. Obviamente YouTube tiene un interés o diría yo una necesidad a estas alturas de mover más los videos que más dinero genera por pues porque de los anuncios que salen YouTube se queda con más del 60 por ciento. Bueno, depende del acuerdo, pero más o menos esa es la cifra. Los creadores quedan como con el 30 por ciento del dinero de anuncios. Cuando nos va bien y entonces para añadirle al desmadre de todo lo que sucede con esto los derechos de autor YouTube tiene el problema de que si está monetizando un video que pueda estar infringiendo una ley, entonces ahí si YouTube es técnicamente culpable o podría argumentarse que es en parte culpable de él porque ese video existe del total y por consecuencia se cuidan un chingo en el a quién le vamos a dar dinero por esto y a quién no. Hace unos años decidieron que iban a poner como niveles acerca de la monetización que se pone en cada video. Entiéndase si tú puedes monetizar un video si tengas una view, pero si de puro chance estás siendo una persona grosera o que dice cosas, pues cosas que honestamente ningún anunciante diría Uy, es que yo quiero poner mi anuncio ahí encima. Entonces YouTube automáticamente puede detectar eso y avisarle a los y las anunciantes que este video puede que no esté tan chido como pues en la plataforma de compra de anuncios hay un botoncito que no está picado por predeterminado. Entiéndase, los anunciantes tienen que ir y darle clic a propósito y la gran mayoría no lo hace. Y ese botoncito básicamente dice si yo estoy ok con que mi anuncio se muestre, pues así sea en videos de gente siendo grosera, desnuda o diciendo cosas así súper controversiales, loquitas y hay de todo en esos filtros. YouTube se fija si está siendo profana, si estás hablando de temas sensibles y estas son todas esas discusiones súper profundas de por qué YouTube a veces piensa que el tema LGBT es sensible, que es una cosa también súper compleja, porque no es una posición de Google el que ellos piensen que el tema LGBT es sensible. Es que la gente que consume Google ha reportado tanto el tema LGBT que la inteligencia artificial ya aprendió que esto es un tema sensible y ahora salimos jodidas las personas de la minoría porque la mayoría oprime. En fin, ese es otro tema para otro video. Pero el punto aquí es que debido a millones de motivos y entre esos, el tema de derechos de autor YouTube, entonces tiene una cosa que se le llama la monetización amarilla, que ojo, no es una forma de censura, sino simplemente es un oye, es que tu video no sé si lo puedo vender con mis anunciantes que joden por todo. Entonces te voy a tratar de dar la mayor cantidad de dinero que pueda conseguir, pero le tengo que avisar a ellos que tu video puede no gustarles, cosa que también podríamos argumentar. Hey Google, defiéndeme contra tus anunciantes. O sea, también tener un poquito así como de agallas, no es como sea. El punto es que YouTube como plataforma, por supuesto que te hace el feo si tu video no genera tanto dinero como podrían generar otros videos. Y por eso es que incluyeron el algoritmo de recomendaciones en todas las esquinas de YouTube, porque en una época tú hacías login y salían los videos en orden cronológico y ya se acabó eso. Ahorita lo que te muestra son los videos que potencialmente más dinero van a generar de anuncios y que más se acercan a lo que tú quieras ver. Sabrá una cual tiene más prioridad que la otra. Evidentemente todo esto lo decide otra inteligencia artificial y entonces lo que acaba sucediendo con los videos y el cómo se publica es que si tu video y lo que subiste de puro chance despierta un banderazo de derechos de autor YouTube te lo va a poner en monetización amarilla hasta que se solucione la disputa con la persona que es dueña del contenido y si el video está en monetización amarilla, no va a ser tanto dinero como si estuviera monetización verde. Por consecuencia, ese video se va a mostrar menos con la audiencia. Si no monetizas el video del total YouTube puede que lo recomiende casi que nada, aunque para eso también están las suscripciones, la campanita y todas esas otras cosas. Los videos con las vistas de los canales de la gente no necesariamente son sus mejores videos, sino son los videos que más dinero le consiguen a Google. Piensen en eso. Por eso es que Google, por ejemplo, favorece que los videos sean más largos porque si son por lo menos de más de 10 minutos, entonces puede poner cortes de anuncios a la mitad y en fin. Bueno, el caso hablo de esto porque a la pregunta del quién decide que se tumbe un video o no, o que se monetiza o no, o que yo lo pueda consumir o no. Y sobre todo en algunos países, la respuesta es todo el mundo, inclusive los robots. Yo sé que suena rarísimo pensar que si yo puedo ir aquí a la tienda de la esquina y comprar un disco, pues entonces por qué no lo puedo escuchar en YouTube? Pero es que la tienda de la esquina tuvo que ir a negociar derechos con quien sea que distribuye ese disco o si es que no lo distribuyen ellos o ellas y YouTube, si bien no lo negocia a ellos, es intermediario con a quien le pertenece. Y falta una cosa más. Alguien deténgame, por favor. Es que es impresionante la sopa de pulpo con todos los tentáculos que salen. Cuando hablamos de esta cosa, evidentemente hay una cantidad ridícula de gente que abusa de este sistema. Entonces, claro que hay gente que va y registra una canción que no les pertenece y luego van a YouTube y comienzan a demandar gente así random. Oh, sí, por supuesto, japonés en punto com es el nuevo dueño de toda la música de Aerosmith y vine a demandarte. Y por qué sucede esto? Pues porque también los procesos de registro dentro de todo no son tan bien controlados. Entonces a veces hay empresas que van y reciben una cantidad ridícula de registros de canciones y añaden unas nuevas que ya a lo mejor están registradas en otro lugar, sobre todo porque no todo el mundo tiene el poder de computación que tiene Google para analizar todo lo que se sube a su plataforma segundo por segundo. Pero bueno, obviamente Google como empresa está del lado de la gente que genera contenido y eso, porque se han dado unos golpazos muy rudos y han tenido que negociar también con los magnates y mogules de los derechos de autor. Hay una cantidad inmensa de historias donde YouTube no ha defendido a los youtubers, sino que se ha ido con los millonarios, tanto como también hay historias de la inversa. Y eso que no entra a las estipulaciones que existen para proteger a la gente que hace uso de contenido de otras personas con fines justos, lo que se le conoce como fair use, como un hasta donde no violó la ley y desde donde sí, donde también hay todo tipo de complicaciones. Por ejemplo, por algún motivo todo el mundo cree que si usa tantos segundos de una creación, automáticamente ya entra en el uso justo y no existe esa protección. Pero por ejemplo, dentro de las demandas de uso justo, si tú estás monetizando un video que hace uso de una pieza de alguien más, es muy probable que te vean con ojitos muy diferentes a que si no estás monetizando del video. Y de nuevo comienza a ver una lo complejo que puede ser todo esto, porque luego para volver a atar con de lo que está hablando al comienzo del video hay una cosa más y es que hay gente que está haciendo uso de una protesta contra la ley de derechos de autor que ya se adoptó en una cantidad ridícula de plataformas y que ya se volvió ley en muchos países, que es una propuesta de reajuste a la ley de derechos de autor que nos permite que tengamos consideraciones diferentes según el uso que le vamos a dar a la pieza en particular que estamos tomando. Es una propuesta espectacular que se llama Creative Commons y básicamente, a diferencia de la ley de derechos de autor, que es te demandó porque lo estás usando o no te demandó y ya. Entonces vamos a ver que Creative Commons pide granularidad en sus licencias. Entonces tú como creador o creadora puedes subir una pieza por ejemplo al Internet o cualquier plataforma de publicación y puedes decir cualquier persona la puede usar si quiere, pero tiene que incluir mi nombre o cualquier persona la puede tomar y usarla para cualquier cosa excepto para usos comerciales. Ahí si vengan conmigo y YouTube pinches respeta esto, lo cual quiere decir que hay videos que la gente sube primero como Creative Commons, pero luego resulta que la canción que está con el video la vendió a por ejemplo una disquera entre 6 que era va y vuelve y cambia los derechos de autor que le pertenecen a la canción. Y ahora YouTube sin ningún problema pasa por todos los videos publicados que tienen esa canción en uso y les dice oigan que creen y en últimas como todo esto origina con este cuento de que la ley del 98 le da permiso a las plataformas a no responsabilizarse y que si quieren lo pueden quitar. Por eso también es que la reacción por así decir naturales sabes que quito el video y ya luego vemos qué pedo y ya adiós. Bye. Es genuinamente impresionante el ver que existan videos en YouTube y tan en masa cuando te das cuenta de la cantidad de aros legales que tienen que atravesar para poder estar ahí a la vista de todo el mundo. Y yo sé que suena raro pensar que México no tenga tantos acuerdos de derechos de autor que por ejemplo no sé Colombia para el consumo de alguna película o una serie o una canción, pero puede pasar porque dentro de esta sopa de confusión uno se firmó, el otro no, uno se vendió, pero no en fin hay millones de estipulaciones y cambios y ajustes. Y es pensar que a esto se le da seguimiento. De hecho, a veces por eso es que existen esos como magnos actos de renegociación de la ley de derechos de autor que buscan tener coordinación internacional, como lo que iba a suceder con este acuerdo que se iba a hacer para los países transpacíficos, una cosa que se iba a llamar el TPP que en el Internet no apoyamos mucho porque los acuerdos de derechos de autor del TPP eran demasiado estrictos. Así que mucha gente le decía no, 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 a ver, a ver, queremos renegociar, pero no así. Y si es verdad que a medida que mejoran las tecnologías de consumo y a medida que más gente pueda producir más contenido, es más probable que estas herramientas se acaben adoptando en otros lugares. Tipo tú subes un documento por allá en el Blackboard de la universidad o algo así y automáticamente te dice hey, estás copiando cosa que igual ya sucede a veces. Mejor dicho, la ley de derechos de autor no va a desaparecer, más bien se va a trabajar para que entre más en rigor y se pueda controlar más haciendo uso de la tecnología. Téngalo por seguro. Por esto mismo es que hay millones de personas que dicen esto ya está muy loco, porque no tiramos esto por la ventana y creamos un mundo donde la información le pertenece a cualquier persona y a todo el mundo y lo liberamos y crean tecnologías para piratear. Y entonces no quiero hablar acerca de lo chido que es los esfuerzos de la piratería, pero pues solamente quiero que tengan presente de él porque hay gente que dice wey ya es demasiado. Y si es verdad que cuando hay demasiado control acerca de lo que podemos y no podemos consumir, la solución es siempre irse a la piratería porque en últimas de verdad que a veces es mucho más fácil ir, descargar el torrent y darle play que prender la compu, conectar el verificador, hacer login con la clave, luego ponerle la huella digital que tomen foto, que verifiquen tu documento y luego que suban y pida permiso para poder ver la película por tanto tiempo en una tele que tiene que estar autorizada previamente y ya la poder bajado usando mi torrent, sabes? O sea, ya en fin, si tomamos tu pregunta, Uli muy a valor de rostro más como una que hago que mis playlist se están degradando con solo dejarlas ahí sentadas. Y pues la verdad es que yo quiero escuchar esas canciones. Te recomiendo que te fijes muy bien cuál es la canción que estás añadiendo a la playlist. YouTube tiene un acuerdo con una disquera o distribuidora como le quiera llamar, que se llama Bebo, que no es YouTube, simplemente que vive muy cercana con YouTube y tiene muchos acuerdos ya muy firmados. O se ha acercado mucho con YouTube y YouTube le recomienda mucho el caso. Por eso a veces hay artistas que crean su propio canal de YouTube guión bajo Bebo o en Bebo. Pero como sea, te recomiendo que busques añadir a tus playlists las canciones desde la cuenta de la persona que creó la canción o desde su alias en Bebo. Y como si no fuera suficiente complejidad a veces cuando subes tus canciones a un servicio de distribución como CD Baby, ellos crean un otro canal para el artista porque se lo pueden supervisar sin tener que pedir el artista al login y clave de la canción. En fin, a veces se crean entonces canales de disqueras que también están subiendo la música y esas fíjate muy bien que sean las del autor o la autora y esos videos son menos probables que los tumben y por consecuencia que tus playlists se mantengan íntegras porque esas le pertenecen a quien sea dueño o dueña del derecho de poderla publicar hasta que un día decida que ya no lo quiere publicar en YouTube. En cuyo caso igual nos jodimos todos y todas. Pero bueno, espero no haber sonado demasiado enredada y dejar en claro que la respuesta corta a todo esto es que vivimos una época compleja y sofisticada, que tiene leyes complejas y sofisticadas, que nos permite hacer cosas a veces chidas o a veces enredadísimas. Pero si no estamos aquí para nerdear a gusto o para analizar las cosas tantito más allá donde sea socialmente aceptable, entonces por qué venimos a este canal? Gracias, Uli, por darme por lo menos dos semanas de pesadillas recordando cómo es todo el sistema de derechos de autor, que si bien como creadora doy las gracias que exista. Del otro lado, la verdad es que si deja en claro el por qué existen tantas personas en leyes trabajando solo en este tema, se imaginan lo que es registrar alguna creación como tipo un avión para que nadie lo pueda copiar. O sea, tienes que registrar como pieza única todos los tornillos y mecanismos y ensamblajes. Pesadillas de derechos de autor. En fin me guste mucho esta pregunta. Gracias por preguntar, porque para todo lo demás ya saben que este canal existe, porque aquí queremos hablar de todo lo que eso también es una representación de la diversidad que les digo a gente más bonita es quien colinda o vive o es parte de la diversidad. Ustedes y en eso gracias por pasar por este canal. Gracias por dejar sus comentarios. Se los juro que yo los leo siempre desde mi teléfono cuando esté en el baño, comienzo de los comentarios. Me divierto mucho con la nerdez que sucede aquí en este canal y gozo mucho que estemos aquí. Gracias. Pero bueno, acabo de ver que en algún momento durante el video me toqué la boca, me pasé la mano y me quedé con el mechón. Tengo un mechón rojo y rosa. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!